¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari se pone a Red Bull Racing como ejemplo para volver a lo más alto de la clasificación general y bueno, como sabemos, Matías Binotto, quien es el director del equipo con cuartel general domicilado Maranello dice que construir un equipo que pueda llegar a lo más alto no es algo fácil y va a costar mucho tiempo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de una temporada para el olvido en el año anterior, Scuderia Ferrari parece estar disfrutando en este 2021 de una recuperación a pesar de que aún no les ha dejado donde les gustaría si podría sentar la base de un futuro mucho más prometedor históricamente la categoría reina del automovilismo estuvo llena de alternancias y la siguiente temporada se podría vivir un nuevo cambio en su orden jerárquico eso sí, llegar a la cima no es algo que suceda de la noche a la mañana conseguirlo lleva un tiempo y Matías Binotto dice que es un proceso costoso y largo bueno, y estas fueron las declaraciones al respecto del dirigente italiano para el medio racefans.com cuyas palabras son estas es hora de seguir construyendo nuestro futuro en cuestión de gestionar las expectativas no hay soluciones mágicas en la Fórmula 1 si nos miramos a nosotros mismos al inicio de la década 1990 hasta 2000 con Michael Schumacher y Jan Todd tomó mucho tiempo construir ese equipo bueno, mirando a la historia más reciente del Gran Circo Binotto dijo que tienen el mejor ejemplo posible en el equipo austríaco de la bebida energética cuyas palabras son estas también tomó tiempo en Red Bull o Mercedes aún más si miras a Red Bull que hace mucho tiempo que no ganan campeonatos y ahora está otra vez ahí son un gran ejemplo para nosotros y por último el máximo dirigente de escudería Ferrari dijo que la escudería italiana está preparado para dar el próximo paso para las siguientes temporadas y esto fue lo que declaró sin pasión no hay revolución dentro del equipo son apasionados, trabajan duro y trabajan bien pero construir el éxito lleva un tiempo por otra parte sé que tengo toda la confianza en Ferrari y siento la responsabilidad que ello conlleva y con esto me despido adiós, que me fuera, chao